Sábado 11 de abril Spook Factory presenta en exclusiva Sigue sigue Sputnik Electronic en concierto con los teloneros Gore Gore Gaze Espectáculo musical garantizado con estos dos grupos Y después una cabina de DJs de auténtico lujo de la época dorada Rafa Pastor Spook Factory, Paco Hulk, Speed y Frank de Coliseum Más info y venta online Spook Club Valencia página oficial y Spook Factory oficial club de fans Compra ya tu entrada anticipada a 15 euros en los puntos de venta oficiales Café Lola, Ultrasound Music, Discos Ásterdam, Flexi Disco, Discos Harmony y Bar Chocolate de Aldaya Sábado 11